Quieren cantar con Leandro Martínez, con María Jimena Pereira, con Montserrat, con Luis Pedrera César Pejo. La Tortuga quiere cantar con todos los cantantes. Aquí está también Carolina Soto. La Tortuga quiere cantar en esta final bailarines. Final bailarines del Rojo de Chile. El Rojo de Chile. Recordar que el lunes arranca la gran revancha Aquí están los éxitos de Rojo Los éxitos de Rojo Te tengo que olvidar 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 ¡Y ahora todo el mundo arriba! Quiero ver a todos cantando, ¿ya? ¡Dice! No vuelvas por aquí ¡Dice! Si alguna vez creí Hoy no lo vuelvo a hacer Tú piensas que soy Una aventura va Al fin por esta vez Te tengo que olvidar Y perderás el orgullo que tenía Esta vez te tengo que olvidar ¡Dice! Te tengo que olvidar Eres una mujer que brinco conmigo No para mí, ya no quiero estar contigo ¡Acá! Te tengo que olvidar Eres una mujer, no te estás perdido Voy a tratar contigo Yo he sufrido Corazón, el corazón malvino Dice� Yo he sufrido Corazón, el corazón amarvino ¡Ay, corazón marido! 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 María Jimena Pereira ¡Ay, corazón marido! 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 Hoy déjame partir para olvidar Dime que sí, dime que no Dime que pasa entre tú y yo Dime que estás sintiendo Que no entiendo tu frío y tu calor Dime que sí, dime que no Dime que ya no entre los dos Que en tu silencio se lo lleva al viento Y devuelva mi ilusión Que en tu silencio se lo lleva al viento Y devuelva mi ilusión No, no Mario Guerrero y Luis Pedraza Espejo Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría A ver, ¿cómo te hacen? ¡Qué bueno! Dime tan solo nada Que me devuelva la vida ¿Cómo dice? Porque sin ti no tengo nada Envuélveme con tus besos Refugiame en tu guarida ¿Cómo dice? Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más en ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Sin ti me siento tan perdido Enséñame la salida Quédame siempre contigo Protégeme con tu cariño Enciéndeme con tu vuelo Y ya más nada Y ya más nada te pido Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te reto Me quemo por dentro Y más y más en ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María, Ave María Tú serás mía Ave María, Ave María Los singles de Rojo Los éxitos de Rojo Un aplauso gigante para Mario Guerrero Mario Guerrero Leandro Martínez Leandro Martínez María Jimena Pereira María Jimena Pereira Monserrat Bustamante Monserrat Bustamante Carolina Soto Carolina Soto Luis Pedraza Espejo Ellos representan A varias generaciones de jóvenes Que con talento Con sacrificio Con esfuerzo Con dedicación Han puesto ya Más de 700 mil discos En el mercado Y son todos De Rojo El aplauso para ellos El Rojo de Chile Monserrat Bustamante Monserrat Bustamante Monserrat Bustamante Gracias.